Bienvenidos a Canal de Sargento Sentencia, hoy en nuestra sesión en el séptimo arte vamos a hablar de una película que creo que, bueno, directamente merece la pena ver y que fue criticada por la crítica en su lanzamiento, tanto buena como malas respuestas su director, Nosotros, que es Santiago Segura, y directamente la película de Nosotros, Torrente Ablazo Tonto de la Ley, que sería la primera parte, ya que tiene cinco partes la película y en esta primera parte, en Torrente Ablazo Tonto de la Ley, que para mí es la mejor de estas cinco películas pues bueno, su personaje, José Luis Torrente, un ex policía que es un poco drogadicto políticamente incorrecto, alcohólico y bastante racista, pues Hacer el mal por la ciudad de Madrid, donde fue grabada, con su ayudante Javier Cámara y la verdad, bueno, en el papel de Javier Cámara, la verdad es que en el papel de Rafita fue una buena producción, hay tantas y tantas referencias, actores de la vieja y nueva escuela que participaron en la película, que la lista es bastante inmensa de cameos como puede ser, pues un jovencísimo Pablo Carbonell, Hacienda de Médico un jovencísimo Andrés Buenafuente, Hacienda de Señor Dominguero personajes tales como Carlos Bardem, el Poli de Vallecas muchos, Tony Leblanc, Hacienda de Padre de Torrente bueno, la trama va evolucionando durante la película Neus Asensis que hace de la prima Rafita, Chus Lamparde que hace de la madre Rafita bueno, la trama va avanzando, que Rafita quiere ser policía y Torrente quiere que apatruye con él por las noches mientras una mafia china trafica con drogas, quiere averiguarlo entre otras partes también sale Cañita Brava, haciendo papel de barman bueno, Torrente va un día a comer al chino no le gusta lo que ve allí hay un tipo que le hacen llamar el francés, que es el proletario de todo en fin, está llena de referencias al final acaba mal, acaba en una trífuga 3 y directamente pues ahí ya es un poco la parte final pues la cosa acaba a tiros y Torrente acaba con el dinero son muchos los personajes, no puedo llegar a mencionar a todos porque son tantos y tantos los caminos que se realizaron en esta serie de películas que es difícil nombrar a todos porque se convirtió en un cine referente para mí la nota que le doy a esta película referente a otras sería un 8,5 sobre 10, evidentemente y creo que es la mejor de las 5 entregas que tiene mejor dicho esta película hay detalles míticos como que a Torrente le gusta el Fari como que es español, los que le gusta la bandera con el águila bueno, que es del Atleti y tantas y tantas cosas que realmente desaparecen en esta película el SEAM 1230 que ya se ha convertido en un mito pero ya os digo, es una película que es recomendable ver a partir de 16 años debido al nivel de evidencia que sale en la película y de palabras más sonantes y como os digo, es una película que marcó un antes y un después en la industria del cine con lo cual os recomiendo verla directamente y que me contéis que os parece también a vosotros la película con esto quiero agradeceros todo el apoyo que me mostráis seguimos creciendo poco a poco y ese crecimiento pues espero que se siga notando si os ha gustado este breve vídeo pues espero que os suscribáis que le deis un buen like y que compartáis y nos vemos en la siguiente sesión del séptimo arte hasta entonces, un saludo y hasta la próxima